¡Sí, papi! ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mmm! A ver si no nos espantamos. ¿Por qué? A ver si no nos asustamos. ¿Por qué? ¡Porque cayó! ¡Ay! ¡Mucho tope! ¡Uña! ¡Oh, bich! Esta es la que llevamos. ¿Esto? ¡Ajá! ¿No pasa ni por pieza? También se puede. ¿Y aquí hay cuantos estamos? ¿Ajá? ¿Aquí hay cuantos tiempos estamos? ¿Aquí allá? ¡Ajá! ¡Aquí allá ahora! ¡Oh, se cerca! ¡Ah! ¡Aquí hay cuantos tiempos! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está todo aquí! ¡Están muy altos! ¡Mira también aquí guapias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están muy divertidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Está muy divertido! ¡Suscríbete al canal y dejó a los links! Número 1 Número 2 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 Número 2